Parece que la violencia política no ha acabado en el arranque de sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a solo 10 días del brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, hoy se une a las cifras un nuevo homicidio también en el sur de México. Al reportarse este martes 15 de octubre el asesinato del alcalde del municipio oaxaqueño de Candelaria, Losicha, Román Ruiz Bojorquez, lo que representa el segundo asesinato de un presidente municipal en este gobierno en el sur de México, sin que aún pueda resolverse el crimen contra Alejandro Arcos. Ante esto, el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó el asesinato en sus redes sociales, aunque sin dar más detalles del caso, ya que está bajo investigación. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad. Expuso Jara. Medios locales reportaron que los hechos de este crimen sucedieron en la madrugada, cuando dos sujetos mataron a Ruiz Bojorquez con un arma blanca dentro de su propio domicilio. Aunque aún no se conoce el móvil, ni se ha confirmado si los sujetos fueron detenidos. Se señala que a pesar de que Ruiz Bojorquez alcanzó a pedir ayuda, murió por la gravedad de sus heridas en un consultorio médico local. El presidente municipal electo bajo la organización local Planilla Blanca, era profesor de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, y fue electo en abril de 2023 en unos comicios extraordinarios bajo el régimen indígena, y organizados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Estos hechos muestran que los homicidios de políticos no han terminado desde las consideradas elecciones más violentas de México, las del pasado 12 de junio, con más de 30 aspirantes asesinados, según organizaciones civiles, aunque el gobierno mexicano solo ha reconocido el asesinato de 12 candidatos.